hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar o vamos a intentarlo de una forma fácil y sencilla el dibujo de una guitarra pero en forma de tribal empezaríamos dibujando la parte de el cuerpo y luego el mástil haremos así vamos bajando y por aquí haremos así continuamos hasta más o menos por aquí haremos este otro trozo por aquí haremos este trocito y hasta esta zona por aquí haremos ahora hacia abajo por aquí, haremos como este escaloncito y terminaríamos así, por aquí ahora este otro trozo le empezamos desde aquí debajo y haríamos esta curva por aquí para llegar por aquí bajamos hacemos este piquito y haríamos así y así ahora rellenaríamos todas estas partes en esta en esta haríamos tres círculos por aquí por aquí y otro más por aquí otro un poquito más chiquitito y por aquí así ahora ahora rellenamos toda esta zona haríamos en esta parte sin llegar a tocar ninguna de las otras haríamos así e iríamos subiendo haríamos esta curvita y hasta por aquí bajamos y terminamos así ahora desde por aquí más o menos haremos esta otra línea hasta llegar a esta zona dibujaríamos ahora desde este escalón esta otra que estaría bordeando esta otra forma ahora en esta zona de aquí haríamos este piquito por aquí volvemos hacemos así volvemos por aquí y terminamos tal que así haríamos ahora en esta zona este círculo y por aquí rellenaríamos con estos puntitos en esta parte de aquí haríamos desde aquí así hacia abajo volvemos por aquí y hasta aquí añadiremos estos puntitos aquí y ahora así que sí iríamos con la parte del mástil desde aquí añadimos esta forma por aquí añadiríamos esta flecha ahora haríamos esta curvita hasta aquí y desde este otro lado haríamos esta otra por aquí pero en este caso haríamos este piquito hasta aquí en esta zona añadiríamos otra pequeña forma así bajamos por aquí y hasta aquí hacemos así y hasta arriba ahora en el interior haremos otra forma más así esta curvita y el piquito hacia arriba añadimos añadimos este puntito por aquí estos otros por aquí estos tres en esa parte y por aquí uno aquí otra aquí y otra aquí y aquí igual y ya tendríamos hecho lo que sería esta guitarra en forma de tribal ahora quedaría únicamente rellenar cada una de las partes de las partes Y una vez rellenada cada una de las partes y encornada un poquito en las líneas, este sería el resultado de esta guitarra en forma de tribal. Espero que os haya gustado, que os haya sido fácil realizarlo vosotros y no olvidéis darle like al vídeo, campanita al canal y seguirme en mi Instagram PinteCreaOficial y nada, espero que os haya gustado y nos veremos en mis próximos vídeos.